La noche de este jueves con el zócalo a reventarse llevó a cabo la ceremonia de coronación de Fabrizio Aguirre Madrid. El evento estuvo conducido por la simpática y alegre Ingrid Coronado, quien no paró de bailar con los exreyes y princesos que como cada año desfilaron por el escenario. Entre ellos, Ángel Fuentes, Pato Lucas, rey en 1974, Francisco Flores, negocio en el 77, Bembé, los princesos del año 1973 como Manzanita y el Andariego del 86. Cabe mencionar que se pidió a los asistentes brindar un aplauso a Daniel Vargas, mejor conocido como La Gringa, quien fuera rey del carnaval en 1966 y falleció hace dos días. Fabrizio Aguirre Madrid lució un traje negro a tercio pelado con detalles en color plata y una enorme capa, traje diseñado por José Luis Férez. Fabrizio estuvo acompañado por su princeso primero, Sergio Pavón, princeso segundo, Fallo Castillo y princeso tercero, Alfonso Watson. Fue la reina actual, Cintia Ponce, quien se encargó de coronar al rey. 2010 y recibe oficina. Luego de que Fabrizio y su corte real desfilaran agradeciendo al público, dio inicio el show de la cantante Alejandra Guzmán, quien salió al escenario acompañada de sus músicos y coristas. La cantante de Eternamente Bella, Hacer el amor con otro, Yo te esperaba, De verdad, Mala Hierba, entre otros grandes éxitos, lució espectacular y no paró de interactuar y bailar con el público, quien entonó las mañanitas a la cantante por su cumpleaños. Con imágenes de Ivonne Vivanco para Imagen del Golfo desde Veracruz, Alba Hernández.